hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a ganar puntos de microsoft reward de manera fácil rápido y sencillo en esta ocasión hoy lunes 20 de marzo del 2023 vamos a irnos a la aplicación de microsoft reward y vamos antes invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido y bueno ya estando aquí en la aplicación pues bueno estos son los 100 puntos de microsoft reward que vamos a ganar en esta ocasión el tesoro semanal de xbox está como les digo hoy hoy lunes 20 de marzo del 2023 pues tenemos un unos puntos fáciles rápidos y sencillos de ganar como ustedes están viendo aquí ya gracias al tesoro semanal de xbox recordarles para los más nuevos que este tesoro semanal de xbox solamente está disponible un día a la semana y el día de hoy es cuando va a estar disponible si ustedes no lo cobran el día de hoy lunes 20 de marzo del 2023 este tesoro semanal se va a ir y se va a ir también esos 100 puntos que no los van a poder conseguir así tan fácil y tan rápido como yo los conseguí el día de hoy esto es para los más nuevos y para los más viejos antiguos al canal y antiguos al sistema de recompensas de los microsoft reward bueno pues ya saben es solamente hoy y si no lo aprovechan se nos van de nuestras manos y perdemos la oportunidad de seguir incrementando puntos de microsoft reward a nuestro total dicho esto pues nos vamos antes invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita si ya están suscritos regalarnos un like se va a agradecer enormemente ya que es de mucha ayuda para nosotros aquí en el canal de paganos f4 espero que el vídeo les guste les sirva les ayude y que reclamen esos 100 puntitos de microsoft reward ya que este vídeo es solo para avisarles para recordarles que el día de hoy tienen que entrar a la aplicación de microsoft reward ya que muchos no entran a ella de manera diaria por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y